Hola amigos de Puedo Secreto y de YouTube, tengo varios días sin hacer videos, que días, meses digo, voy a hacer un video tutorial rápido sencillo para los usuarios de Puedo Secreto que son nuevos y bueno en este video tutorial voy a enseñar a mejorar un poquito lo que sería la rapidez de juego, los gráficos y todo eso. Vamos a empezar con este video tutorial y bueno acá en máximos IPS mayormente te vienen 30, lo que hay que bajarlo a 15 para que no se las quede tanto el juego, en el detalle de textura en medio no, va siempre bajo para que vaya ligero, el máximo avatares siempre hay que dejarlo a 15 para que no, para que hagamos una disco y hay 40 personas nosotros no vamos a tildar mucho, no vamos a lajear mucho, en cambio ponemos 15 y va mejor, solamente vamos a ver a 15 personas, bueno en filtro de textura obviamente lineal, estilo de fuente no importa, eso es la letra del juego, el tamaño, bueno al lado donde dice solo tarjetas gráficas antiguas hay que palomiarle acá, usar niebla también, mirada de sirena también, música todo esto todo todo todo, esto es opcional si quieren o no el super salto, las notificaciones son para que le salga esto, si no quieren que le aparezca a esto tu amigo iniciado sesión, esto lo despalomean acá, bueno esto para ver el nombre, en este caso bueno ahora cuando le, acá no se ve más mi nombre, ay, bueno amigos este es un vídeo bastante cortito, era para explicarles eso y bueno ya estaba un poquito aburrido, me lo puse a hacer para los usuarios que son nuevos y para que le excluya un poquito más del juego, chau amigos!